muy buenos días a todos son un fútbol de smm el capítulo número 20 de poco memorís vamos chicos continuamos donde lo dejamos y he curado a los pokémons si todo está bien no bueno a dory le faltan dos peces pero me enfrenté a varios así que vamos a ver a destronar los planes no de estos raditos samina 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 que en chucha samina oigan estuve pensando que aquí están los del team star pero ya hemos visto a pues a esta no abrir los ultramarles para todo maileam el fin mis precios ultra entes de la madre de la chica rubia no es así no me acuerdo pero es de sólo uno desatados y libres en todo maileam gracias al poder del proyecto amix noob axis mundi axis mundi que fue un hombre la verdad mis pequeños por fin camparan a sus anchas por toda la región e invadirán hasta el último rincón vamos anulfo tú eres la primera persona en caer que diga en que estaba así la líder del team estar en la chica la niña un niño ya ni sé qué es de los civis no pero ella no es villana en sí así que qué hacen los del team estar aquí menos que hayan se hayan caído en las trampas de esto pero oye bueno méndigo raro no como bien los seguimos con triple flecha vamos a hacer un ida y vuelta y de vuelta no funciona he hecho muchas y de vueltas y no funciona así que no sepa qué chuchas tengo a brú con este movimiento a verso y listo sombra vilis sombra vilis en serio ojauda perfecto si le está diciendo yo creo que sí no sé para qué madres está el team estar aquí y también el que con esto ya es que tengo mal la memoria ahorita el team donde el de gala el de galar como se llamaba ese team era como el team school pero admiradores de la marín maría como se llamaba la gótica no se tienen tantos nombres como odio que haya tantos nombres de un personaje de por sí estoy tonto a ver y tú quién eres guzmán bueno es bueno en medio sé yo creo que este sí sí le hace para entrar aquí yo soy el más grande el más odiado el protagonista de tus peores pesadillas hoy el jefazo del team school sí son algo que él diría la verdad hemos decidido sobre la fuerza con el team rainbow rocket plus para poder restaurar el respeto por nuestra organización son unos gamberos nomás no entiendo que roba que rondará por tu pequeña cabecita pero hay que echarle narices para venir aquí voluntariamente va a recibir una paliza voy a tener que bajarte los humos a ver a ver guzmán entre le yo te voy a partir la mandarina cuando participó en la liga pokemon el guzmán fue muy bueno hay que darle mérito aunque sea pero aguda bien no debe tener una habilidad de este bueno es que si le falta mucho mega si sort y no megas y sur bueno yo tengo velita o sea al lado velita velita se ve es que es velita dios mío pincer seguimos mega pincer te imaginas que tenga muchos megas este se puede tener muchos megas vale picabol seguimos no que me ibas a derrotar guzmán qué te pasó nene pero por qué no puedo vencerte porque eres inferior a y eres un tipo bicho qué onda porque tienes por un tipo bicho y ese quién será roce y roce a canijote y esto que no es roce roce no lo que el de galar porque es el siguiente no en la lista van por lista es lola luego hablar supongo bueno se puede saber que te propones aspirante déjame explicarte algo ya que imagino que tu resultado resulta difícil comprender mis motivos si se va a hacer este el de galar puede que tú me veas como un monstruo sin corazón pero yo tengo una misión muy clara provee a mailea con una fuente de energía ilimitada no tiene sentido lo que dice en serio no tiene sentido que garantice la prosperidad futura todo esto al líder del de aternatus liderado por liderarte natos pero proban por los ultraentes que chingos tiene que ver ternando este no sabe ni qué onda no de hecho no sé no sé si lo entiendes pero no puedo permitir que interfieras en nuestros plan el futuro de mailea está en juego está más loco que todos no hay peor villano que se cree bueno la verdad está con el flequillo no joda vales cabalier tipo acero no este perdón y para cero bicho sí la madre me cuerno quién es el más veloz que tengo eres tú no el 108 no a ver si a uno mandy con sorpresa ya sí sí perfecto pero ahí va todos todos contra velita tú bien fácil no puede ser pero cerca pero aquí a tipo acero más facilito facilito o este es el giga más de corbin ahí no a no es el giga más de copper no perdón leí corban leí leí el otro está gracioso el giga más de coberna bueno sí de hecho nunca he visto este llega más sólo bien trailers que raro salió en el juego lo usó este en el juego ya ni me acuerdo la verdad hay que ser logro hay que ver lo bruto que eres óyeme eso no está nada pero nada bien ah ahí porque me das miles multimillonario una pinche pobre que me voy a jodido albora ya que qué algo quién y detente el team rainbow rocket plus me ha programado con la finalidad de alie pero eso no eres una que chucha eres es un robot alinearte en su misión con la condición de traer pokemon paradojas del pasado es el robot del del profesor de el paldea esto está chido esta es hora a mí es ahora mi misión y no dejaré que interfieras pero cuáles o y la cara tú albora quien sacas reptalán o utilizar formas paradoja este es el tipo lucha no y y por lucha uuuh bramaluma bramaluna perdón interesante interesante vuelva y terremoto espérate ay mi niño ay mi niño espérate rosa a laura nena por saludar y gg es tipo dragón facilito facilito quien es el siguiente a ver échemelo écheme rojo pero palmas es el el de hariyama no eléctrico acero si no mal recuerdo a ver fero pero riva pero pal paladín es lo mismo ese tipo psíquico no acero o que era este ya está muerto pero polín mira tiene el otro ese no sé qué es tipo acero al chile no los paradojas de me olvidan que tantos pokémon en la lista y ahora me ponen las paradojas no frieguen hijos en serio no frieguen esto no es lo que estaba planeando y explota bueno con permisito aparece el pleno está lleno de diagramas y texto vamos a guardar y giovanni me imagino que vas a tener un no sé un mioto no sé qué a qué has venido a ser aquí pero este lugar no es para entrometidos como tú sin embargo lo has conseguido que es lo que más se anhela en el mundo lo que más se anhela en el mundo pues más recursos la verdad que conseguir la perfección ah la perfección mi hijo tu perfección no es mi perfección así que no en sí no puede ser perfecto si los otros creen que no es perfecto así que te jodiste utilizando pokémon entrenadores como simples peones en un mundo a tu medida eh qué te digo bajo tu propio control oye sí 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 vamos a traer eternaturo lo vamos a controlar el otro dijo ah sí vamos a traer a a los paradojas sí 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 pero no va a ser nada de eso verdad bueno donde todo lo que deseas está al alcance de tus manos no te permitiré que arruines esto creo que si hizo eso y si es así inteligente Giovanni me emprendió a mi niño oh esto es un loguito qué bonito nido king eh facilito turn dory muere pero mira se echó al nido uh nido king dime que lo resiste dory ah bueno tipo tierra vamos a sacar rosa del tipo de no también bueno un psíquico sí mega can gas can vamos a sacar a la tóxica creo que la tóxica puede muy bien uy espérense eructo tóxica eructa pero no vaya tóxica fucha va es muy testigo nunca se puede confiar en la tóxica porque tengo más revivir voy a utilizar el comporto muere sale bro triple flecha y ya y g bien ripario ahí continuamos triple flecha uff aunque también con hoja aguda eh qué tanto fui la verdad vale venga entrale entrale pájaro osado uh pues mira ya que me di cuenta que ida y vuelta no funciona puede ser muy bueno pájaro osado muy bueno stilic de hecho también puedo conseguir puedo seguir triple flecha oye está bien fácil esto honscrow eh puede sacar a mandy sorpresa porque tienes un honscrow y no un mutuo mijo un persian yo tengo un persian ¿ves? ¿ves que los persian son mejores? ¿por qué tengo un persian? no es persian es persian hijo de fruta por su lunario muerto listo bueno persian hizo casi todo el trabajo pero ¿quién te has creído que eres? yo soy mejor que tú así que cállate cállate Giovanni perdón ¿pero qué? todos mis planes mis acciones ¿han sido en vano? has hecho has echado por tierra todos mis planes los sueños de grandeza del team Raymond Rocket Plus se desvanecen uy ¿y ya? listo ya terminé ay qué culeros dejaron al robot qué culero error 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 pobrecita mínimo llévensela no sean jodidos oye pobre ¿verdad que no es un humano y esa madre pero pobrecita no jodan ay bueno aquí no hay objetos por aquí que no había visto hello ¿dónde están todos? yo sé mira aquí hay un objeto ese es el que me faltaba oh llave magnética what llave magnética ¿a qué? ¿aquí no hay elevador? oh bueno está raro ¿no? el asunto bueno me hagas escapar maldito diglet falso oh y si lo puedo decir porque literalmente es un diglet falso ah genial de hecho sí genial de hecho sería un buen insulto o intento de diglet sería un buen insulto también ya puedo pasar oh gracias y ya ¿es todo? pensé que iban a hacer algo no sé algo un mare ¿un mare? pues ok oh mira mira oh este es de la última generación generación ahí utilizo fuerza aquí hay un objeto oh la familia nada más fuerte que la familia de hecho creo que tengo un meme de eso a ver si lo pongo en la comunidad también ¿a poco no están chidos de los memes que pongas chicas gracias gracias vale adentro fuerza aquí está fuerza tipo roca no 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 bueno sombra vil adiós igual nunca lo uso como odio las calles victorias que me obligan a utilizar mts las odio con tommy what chihuahua clau vete a la excuse me porque no está raro este asunto oh look este pokemon me encantó agrosado uy eso fue mal idea la verdad arbolina arbolina es el árbol obviamente dice árbol no obviamente es el árbol sí creo que este fue uno de los pokemon que iba a la liga que recuerdo no tengo idea que ese ah ese nunca supe que tipo es tipo bicho es un gusano pero creo que es acero también así que nunca entendí el diseño de ese verdad belusa es tipo agua psíquico extra agua psíquico bola sombra nene y no que no nivel 60 velita bendiga velita uctrio uctrio que chuche es eso ah hija de la fruta psíquico cascada oh toma bien hecho mi rosa mi nena mi niña preciosa bien uy bien objeto el perrito ay la historia de este perrito no es porque es un perrito no es como un moneda a todos pero si obvio gracias hija de tu no tengo repelentes maldita sea mi hijo hijo de la conchuda madre bien gracias no tengo repelentes de pura casualidad tengo un chingo pero un chingo de mega piedras pero no tengo mendigos repelentes no tengo ni madres en serio oh tengo que bueno repelentes normales bueno mejor que nada la verdad espero que no sea tan larga esta liga ok aquí hay algo protección uff lo que más ocupaba protección vale con permiso con permiso estoy esquivando a todo el mundo repelentes agotados si no hay nada no hay nada yo solo quiero salir de aquí ah pero creo que es por acá no me digas que tan rápido es esto oh 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 por la enfermera yo que muere ay dale chuchu a ver que Pokémon salen por aquí oh de la última vale vale si tiene sentido de hecho vale 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 me pienso si estarán bien las evoluciones creo que algunos Pokémon están mal sus evoluciones pero detallito detalle que y la enfermera y hoy mendiga nunca está aquí la broma que bueno que se tome un descanso de vez en cuando pero porque cuando yo estoy aquí no jodas creo que es la misma liga de eh si es cierto es la misma liga de canto interesante vale oh puedo comprar revivir máximos ah que god esto es god mañana liga puchamón pero no sé en qué nivel está creo que mi equipo este equipo mira son lo mejor de lo mejor de cada región en serio más o menos diría digo tampoco diría que Mandy es la mejor de canto eso es Mewtwo creo tampoco diría que la tóxica tampoco esta más o menos la verdad oh bro soy yo o escogimos puro al azar o escogimos oye pero por lo menos mira 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 planta lucha juego fantasma agua normal eléctrico veneno por lo menos tenemos buenas es bueno de eso si a qué nivel estará el máximo quienes serán los campeones para empezar y si la liga pokemon es todos los campeones a la vez o sea no a la vez como un pinche orgía no si no uno a la vez tipo primero lance luego no sé máximo luego tal de hecho sería estaría chido aunque para que como son cuatro o no cinco arenas tal vez serían dos y dos y son nueve regiones son combates dobles van a ser combates dobles es mi teoría no es mi teoría claro uff esto va a ser uff esto va a ser increíble tengo que saber mucho los niveles o sea no tanto tampoco nos exageremos verdad pero sí chicos mañana último episodio espero que lo disfruten y nos vemos hasta el siguiente chau 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 Gracias por ver el video.